Buenos días Mi nombre es Alberto Quintero Llevo, trabajando con los dueños de esta finca Llevamos 23 años De los 23, llevamos 9 años acá en el Hotel Thermales La Quinta Está ubicado a 26 kilómetros de Villa María Acá solo se puede entrar en caballo Los planes que se les ofrecen acá a los turistas Es ir a los nacimientos de aguas termales Tenemos también los planes de montar a caballo Una caminada al bosque Las Bromelias Un sitio que se llama La Azujera para hacer chocolate al vapor Hay una cabalgata hacia la Cascada del Oasis Ahí incluye la entrada al plan La hacienda al plan La hacienda al plan es una hacienda ganadera De crías de caballos y lechería Bueno, vean Esta era la forma de comunicarse uno hace 25 años acá en la hacienda Este era un teléfono Como puedes ver, acá tiene el manurio para uno timbrar para las casas Acá para contestar Sonaban las campanitas Bueno, mi nombre es Carlos Hurtado Tengo 55 años Esta finca es llamada Plan Buenos Aires La otra finca es llamada La Quinta Thermales Es una sola finca, pero está ahí, dirán dos Esta cara tiene 120 años Ganaba una finca muy bien, muy bien, está muy buena Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!